Ya estamos de regreso en su programa Dos padres bien padres Estamos hablando acerca Julio De lo que es la importancia De educar a nuestros hijos en la fe Empezamos en el segmento pasado Acerca de los niños de recién nacidos Hasta los tres años Así es y hoy nos pasamos ya A lo que es una edad de tres a seis años Por ejemplo En los que de tres a seis años También pues debemos de inculcar Como decíamos en el segmento pasado La fe católica a nuestros hijos Desde temprana edad Tenemos que inculcarle Entonces de tres a seis años ¿Qué nos recomienda este artículo de CatholicNet? Pues es de poder también Junto con las oraciones vocales Que estábamos diciendo ahorita Del ángel de la guarda De lo que es la consagración a María O a Jesús Pues realmente aparte de las oraciones vocales También que sean niños Que estén practicando por ejemplo La piedad Que estén practicando lo que es El incarse ante una oración Esos gestos Que también inculcan Lo que es la fe cristiana católica De poder decir Mi niño está orando Pues a lo mejor al levantarse O al acostarse Él antes de acostarse O de levantarse O cuando se levanta Perdón Pues se hinca en su cama Para tener la oración Ese es un gesto también De poder decir Que está en un momento De oración Y de acogimiento Para poder decir Señor aquí estoy Tómame en estos días Y qué precioso sería ver niños De tres a seis años Que ya hagan este gesto De oración Gente Julio Hay otra cosa muy importante También que también Ahora es fácil Encontrar Como tipo de ositos De peluche Que nos recuerden a Jesús O que nos recuerden a María O que nos recuerden Un angelito O algo así Esto es algo muy bueno ¿Por qué? Porque desde chicos Ya se empiezan a encariñar Con lo que es Jesús El osito de peluche Bueno el osito de peluche Pero un peluche De Jesús De María O un angelito Que pudiera ayudar A los niños también A ver la belleza De lo que estamos haciendo Para que también ellos Pues empiecen a tener ese amor Porque es muy importante A esa edad Los niños Empiezan a hacer relaciones Quién es mi familia Quién es mi mamá Quién es mi papá Quiénes son mis hermanos Están aprendiendo todo Y pues qué bueno Tener a un peluche Que a lo mejor Se pudiera representar A Jesús Así es Fíjese Es un buen método Una buena manera De poder hacer Que el niño se acerque Un poquito más a la fe De esa manera Como niños que son Y en estos de 3 a 6 años Estos niños Padre Yo creo que En el momento Es el momento En que empiezan a comprender Lo que es el valor De la Santa Misa Porque ya un niño De 3 a 6 años Ya puede estar un poquito Más quietecito Aunque tiene que enseñársele A que en la misa Tiene que estar sentadito Y hacer todo lo que se debe De hacer en la misa Pues bien En esta etapa De 3 a 6 años Es cuando ellos deben Convertirse En los primeros Niños O jovencitos futuros De poder decir De aquí Van a ser Mi fe De la Eucaristía Que yo voy a recibir Cuando haga la primera comunión Entonces Lo que es En esa etapa De que comienzan A comprender El valor De la Santa Misa Es nosotros Como padres de familia Decirles En el momento De la Santa Misa Que estén calladitos Que deben de respetar Que no lleven juguetes Que no es para Algún lugar Para tener juguetes O menos La pantallita Del screen De lo que es El teléfono O un iPad O lo iPod Lo que sea Porque no es Para llevar juguetes A la Santa Misa Y ellos deben de comprender Y es cuando Ahí Pues se dan cuenta Del valor De la Santa Misa Exactamente Fíjate Que quedas Un punto muy interesante Julio Que realmente A veces Para entretener A los hijos Usamos ese pretexto Es que mi hijo No se tranquiliza No se pone quieto Y lo traigo Con la tableta O con Con lo que es Un teléfono Le presto mi teléfono Y todo Entonces Eso no ayuda mucho ¿Por qué? Porque primero No le estamos ayudando A entender Por qué estamos ahí Y segundo Pues la verdad Es que El niño Va creciendo De que Ah bueno Cuando yo sea grande Puedo venir A la Santa Misa Y pueda distraerme Sin ningún problema Puedo Puedo hacer realmente Lo que quiera ¿Por qué? Porque no hay nada Más importante No está pasando Nada importante Por eso Quiero distraerme Al contrario Al contrario Como dice Julio Pienso que Hay muchas familias Yo he conocido Varias familias Que desde muy chiquitos A los niños Les dicen Vamos a entrar a un templo Vamos a entrar a un lugar sagrado Así es que Nos vamos a comportar ¿Por qué? Porque vamos a visitar A Diosito Y vamos a platicar con él Y es hora de rezar Eso funciona A veces se usa De pretextos De que bueno No es que mi hijo Es muy Muy este Hiperactivo Pero lo que pasa Julio También es que Yo sé que también En otros países Los niñitos tan chiquitos Se portan tan bien En lo que es La Santa Misa Sobre todo Fíjate En países que Han vivido el comunismo Que realmente Este Saben lo que es No tener a Dios Y es por eso Que desde muy chiquitos Está el respeto Y si se puede Si se puede tener A una familia completa En una forma De adoración En el momento En el momento En que venimos A la Santa Misa Así es Y es cuando Ahí pues Ellos empiezan A ayudarse A poder tener Que la Eucaristía Cuando ya vayan A recibir la Eucaristía A través de la Primera Comunión Sepan que No tanto es Un compromiso Obligado O sea que Tienes que ir Obligado a Misa A recibir la Eucaristía Sino que van a ver Que es un diálogo Con Dios mismo Cuando uno recibe La Comunión Cuando recibe la Eucaristía Ellos van a comprender Que al momento De recibirla Ellos tienen que estar En plena Meditación Oración Y en comunicación Con Dios Entonces Si de 3 a 6 años Podemos inculcarle Eso Es buenísimo Para esa edad Que tiene el niño Y quiero Recalcar aquí Nada más Padre Que hay unos libritos Tanto en inglés Como en español Donde ayuda A los niños De esta edad A poder comprender La Santa Misa Con caricaturas Van llevando Todo lo que es La Misa Así empezaron mis hijos De poder ir Entendiendo la Misa A través de Lo que es La liturgia Para los niños En caricaturas Y van entendiendo Y van quedando Y van quedando Quietecitos Porque van siguiendo La Misa A través del librito Y después Ya lo dejan Porque ya entienden Lo que es La importancia De estar Calladitos Y entendiendo Lo que es Cada parte De la liturgia También acabas De conocer Un tema Muy interesante Porque yo Cuando era niño A mí me gustaba Mucho dibujar Todavía sigo dibujando Me gusta mucho dibujar Y algo que me llamaba Mucho la atención Cuando iba a Misa Que buscaba Para ir a Misa Era este Misal Román Ese Misal Que venden Los Misales Dominicales Que realmente Los produce La buena prensa Y viene Atrás de cada Domingo Un dibujito Entonces siempre Me enfocaba En lo que era El dibujito Y de repente Veía como Explicaba La parábola Si había una parábola Por ejemplo Bueno pues explicaba Una parábola Y luego pues ya veías El dibujito Y entonces A lo mejor No estás Totalmente Poniendo la atención Al padre En lo que está Pero tú estás sentado Estás escuchando Estás leyendo Lo que dice ahí Y pues estás Viendo el dibujito Estás conectando Entonces es algo Que nos ayuda mucho A realmente Prepararnos Conocer más nuestra fe A través de esos dibujitos Fíjate que un día Yo entré a un concurso De dibujo De la parroquia Y gané Entonces Sí gané ¿Por qué? Porque era igual Un niño como estás hablando De 6, 7 años Por ahí Más o menos O más chico Más o menos Pero me acuerdo Que yo ya tenía Aún así Que no me acuerdo Estar poniendo atención Mucho así Al padre Pero sí ya tenía Un concepto bien De cuál era nuestra fe Así es Y usted padre De niño No jugaba En esa edad De 3 a 6 años No jugaba Ser sacerdote No, nunca No, nunca De hecho Nunca quise ser sacerdote Nunca pedí por ser sacerdote Le decían a mis papás Hijo Alguno de sus hijos Puedes ser sacerdote Y nosotros Nos escondíamos Salimos corriendo Este Nunca pedí Nunca recé Ser sacerdote Hasta ya Una edad Ya más avanzada No, es que Dios Te va llamando O sea Yo sabía Poco a poco Conectando los puntos Que esa era mi vocación Que había nacido Para eso Y uno Tiene que ir descubriéndolo Dios invita Y uno es el que responde Pero poco a poco Iba descubriendo Que decía yo Se me hace que ya sé Para que me quiere Dios Entonces por eso Este Pero era Era un niño normal Un niño normal Era un niño sano También Era Entonces Entonces Este Por la belleza De la fe Fíjate Julio A ver si es su belleza Bueno Si también También Si, si Ya Qué bueno que lo dices Verdad Qué bueno que lo dices Si Ya está Su belleza de alma Y de corazón Y lo de externo Entonces Fíjate que Te voy a decir Que la importancia De los padres De Realmente Preocuparse Por la fe De sus hijos Mis padres Bendito sea Dios Yo le doy Gracias a Dios Yo le doy Gracias a Dios Porque tuve unos padres Que me enseñaron a rezar Que me enseñaron a amar a Dios Y que De veras Qué mejor inversión han hecho Que hasta Diosito dijo Mira Vamos a ser los sacerdotes Así es Pues mire Así Buen sacerdote Déjenme decirle Quién adióces Si te definiste Gracias Ernesto Esperemos Pues bueno Estamos con lo que es Ya el segundo segmento Ya terminándose Estamos con la edad De 3 a 6 años Ahorita vamos a pasarnos Ya de 6 a 10 años Qué nos dice este consejo Este artículo De CatholicNet Donde podemos dar consejos Acerca de cómo Inculcar la fe A nuestros hijos Dependiendo a su edad Así que Ahorita regresamos A dos padres Bien padres Bien padres Ahorita vamos a ver